Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, un poquito asustada. ¿Por qué? ¿Sabías que el anticristo ya está aquí existiendo en el mundo? ¡Claro! ¿Es Mr. Beast? Sí, ¿quién no lo sabe? ¿Por qué está en África haciendo agua? Él inventó el agua, solo el anticristo puede sacar agua de la nada. Solo el anticristo puede crear 100 pozos. El fucking anticristo. Y acabar con la sed en África. ¿Sí o no? Sí, obvio. Contexto. Mr. Beast es un youtuber que es muy bueno, o sea, es muy súper bueno. Él no hace lo típico de 24 horas siendo papá. Él no hace esas mamás, él hace cosas de verdad. Construyó 100 casas para gente sin hogar. Y pues lo último, ¿no? Lo que más ha hecho que la gente se vuelva loca. Llevarles agua a los habitantes de África. Yo no sé, o sea, yo miraría a alguien, bueno, yo diría qué buena persona es. Pero hay muchos que dicen, evidentemente es el anticristo. Es el diablo. Porque una persona de Dios no haría esas cosas tan diabólicas. Una persona de Dios se coge niños así como los de las iglesias. Pide dinero. Pedir dinero porque Dios necesita dinero. Tenemos un pensamiento muy raro de las personas que deberían irse al cielo y las personas que deberían irse al infierno. Irse al infierno por ser el anticristo, aparte. Yo, o sea, si a mí me hablan de Mr. Beast, yo diría, ah, qué buen muchacho, seguramente se va a ir al cielo. Seguramente Dios lo quiere mucho. Pero hay muchos que dicen, no, amiga, es el anticristo, abre los ojos. ¿Como quiénes dirán ustedes? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver a estos teóricos. Para empezar, o sea, no existe ni el anticristo ni nada. Pero aquí dice, Mr. Beast es el anticristo. Y mira, me da risa esta miniatura. Porque dice, Mr. Beast es el anticristo por construir pozos en África. Y en la miniatura sale él así como, soy el anticristo. Bueno, está entre Bukele y Mr. Beast. Porque los dos han hecho cosas que llaman la atención. Porque hacen cosas buenas. Y eso no está bien, eso no es de Dios. Eso no... Cualquier persona que haga una buena acción, dígale, ¿eres el fucking anticristo? ¿O por qué haces eso? Bienvenidos, damas y caballeros. La típica voz, ¿no? Bienvenidos, damas y caballeros. Que debe permanecer en el anonimato porque si no Mr. Beast se lo va a ir a follar a su casa. Me topé con una teoría que llamó mucho mi atención. Al principio parece absurda e irrelevante. Y al final también. El mismísimo anticristo. El mismísimo anticristo. ¿Tiene dos placas? Tiene dos placas. ¿Eso significa qué? Tres y tres, seis. No sé por qué, no sé dónde toca el tres, pero... Tiene dos placas. Eso significa sumamos dos más dos más dos son seis. Y sumamos otras dos placas por otras dos y otras dos. Seis, seis, seis. Este video no se hace con el fin de ofender a Mr. Beast ni a su comunidad. Solo con el fin de llamarlo anticristo, ¿verdad? Que es una cosa muy... Solo con el fin de tener visualizaciones. Ahora sí. Mira, así se reiría el puto anticristo, ¿o no? La verdad es que sí. Solo el anticristo tendría un bigote así. ¿Tiene el bigote de Hitler? Es el bigote del diablo. Miren las fotos que aparecen si uno busca al diablo. Uno busca al diablo. Ese es el bigote del diablo. Como esa misma forma tiene. Es desesorio. Tiene la barbita, pero el bigote sí lo tiene así como de Hitler. Tu nombre real es Jimmy. Y con tan solo 24 años ha sabido posicionarse muy bien. Eso sí es anticristo. Yo tengo 25 y sigo siendo pobre y perdedor. Así que sí, es el anticristo. ¿Ya me convencieron? Él tiene 24 y ya construyó 100 pozos en África. ¿Vos qué has hecho? La madre, yo me siento terrible. Pero seguramente hay alguien por aquí que tiene más edad que yo. Y ha hecho menos. Y se sentirá peor. ¿Quién es el anticristo, dirán? Pues según la Biblia, es un ser maligno opuesto a lo que era Jesús en sus tiempos de gloria. ¡Gloria! Solamente para causar caos y destrucción. Pues esos niños de África se ven muy contentos, ¿no? No se ven como guau, qué caos y destrucción el que ocasionó a este tipo. ¿Saben quién es el anticristo? El presidente de Guatemala. Ese es el anticristo. Pero no me voy a meter a hablar de él porque el anticristo es poderoso. ¿Saben quién es el anticristo? El pelón de Brazers. O sea, ¿cómo dura tanto? Eso sí es de anticristos. Número 1, señor bestia. Obvio. Pues MrBeast, traducido al español significa señor bestia. Ya nos lo está diciendo. Así es más claro. En la Biblia dice, no seas ciego. Se va a llamar su canal de YouTube, el bestia. Así se va a llamar. Si va a tal link pusieron y todo. Aquí está el enlace y uno se mete y sale el canal de MrBeast. Y aún así no creemos. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y ve que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿7 cabezas? Sí, pues todos los integrantes del canal MrBeast. Pues el segundo punto de la teoría la tenemos en el mismo texto. Pues la verdad es que si la ponen con esa voz y con la Biblia ahí, pues sí da un poco de miedo. Es que ella se sugestiona mucho. Yo soy mamá. Ya tenés creencias de mamá. Yo le digo, no mire a ese señor bestia porque es del día uno. Mejor míranos a nosotros. Y yo le digo, no, esa porquería no es del día uno. La bestia tendrá semejanza a leopardo y boca de león. Ahora analiza esta imagen. Y dime, ¿qué opinas al respecto? Bueno, eso sí es coincidencia. Pero bueno, mira, parece tigre, pero a la vez oso. A la vez leopardo. Lo que dice la Biblia. Lo que se menciona en las santas escrituras son argumentos o textos metafóricos. Porque el anticristo no será literal. ¿Por qué el anticristo? ¿Por qué cada vez que mencionan anticristo? Ponés efectos. Porque el anticristo. Hola chicos de YouTube, hoy vamos a hablar del anticristo. Y de cómo Mr. Beast es del anticristo. Mr. Beast es el anticristo. Empecemos porque Mr. Beast significa la bestia. Eso significa la bestia. ¿Ese tipo no tiene un traductor? Pero señor, que es como el diablo. En su nombre tiene el número 666 y multiplicado por 3. Y saca un logo, Mr. Beast 666. Eso sí se parece a lo que acabo de decirme. 3 más 3, 6. El año de nacimiento de Mr. Beast. O este sí está... Canijo. ¿Por qué el anticristo tiene que tener unos ojos tan dulces como él? No lo entiendo. Para verte mejor. Mientras te ardes en el infierno. Mientras te ardes en el infierno. En el apocalipsis se asegura que el anticristo va a llegar... El anticristo. ...so profeta. Que va a generar... Profeta. Profeta. Y no es que hay más de esas personas que paran el video. Sof, ¿sabes? Listo, los youtubers. Y que haga que las personas lo admiren y lo idolatren por sus actos caritativos. Pues yo no lo idolatro, yo digo, wow, qué buen tipo. Que miles de personas vuelvan a ver. Que miles vuelvan a caminar. Que miles puedan escuchar. Y ahora que cientos de miles... No, pero es que ahí están malinterpretando las cosas. Porque en realidad no eran ciegos. Eran personas que necesitaban de una operación para mejorar su vista. Y los otros no eran sordos. Eran personas que también necesitaban algo para escuchar mejor. ¿Verdad? O sea, todo... La gente no se vio los videos y por eso anda... Todo. Anda el anticristo. Y te dice, ¿por qué no me voy a dar los videos mejor? Y te dejas de teorías. No. No. No quiero que mi alma anda en el infierno por haber visto videos de ese tipejo. Para crear más de 100 pozos de agua. Para llevar a las personas agua limpia y potable. Esos niños dirán, bueno, aunque sea el anticristo, viene a hacer algo por nosotros porque ya nos surgieron. Ni Dios hizo algo. El anticristo hizo algo antes que Dios por nosotros. No me voy a reír de esos chistes porque yo, la verdad, la verdad, no me quiero ir al infierno. O sea, yo sé que ese título del anticristo debe cagar, ¿no? Así como, ¿por qué creen que soy el anticristo? Pero será que de tanto escucharlo, Bill Gates se sentirá celoso de que ahora le digan anticristo a Mr. Beast. El nuevo anticristo. Ya lo olvidaron y decían, ya no es el anticristo. Se pone en su espejo, ya no soy el anticristo. ¿Quién soy realmente? No lo era, pero se escuchaba en chido, ¿sabes? No lo era, pero me sentía bien insano al verme al espejo. Imagínate, sí, o sea, tener esa confusión de que vos solo querés ser buena persona, pero todos los puntos conectan a que se usa el anticristo. Mr. Beast significa señor o bestia. Y desde hace miles de años. Está en el mar. Está en el mar. Que alguien mate a Mr. Beast, por favor, porque esto es la destrucción. Es la destrucción del mundo como lo conocemos. Recordemos que el número de Satanás y del anticristo es el 666. Si multiplicas 666 por 3, te da 1998. ¿Y por qué por 3? Porque él asegura que es el más poderoso. Y es que la dicha, que si otros no lo hacen, él lo hará. ¿Pero en 1998 o es de todos los que nacimos en...? Yo nací en 1998. Soy el anticristo. Soy el anticristo. Lo siento que la tienen difícil. Está Donald Trump, Bill Gates y Mr. Beast. Ellos tres están después. Mr. Beast. Ah, no, no, falta, falta. Vale, quitemos a Donald Trump porque le puse el más. El presidente Nayib Bukele. Bukele. Nayib Bukele. Mr. Beast. Y... Bill Gates. Ellos tres, posiblemente. Alguno de ellos tres es el anticristo. Y... Si sumamos 3 más 3 es 6, ya les dije. No olvidemos a Peso Pluma. Peso Pluma es el anticristo. No, Peso Pluma, no Peso Pluma. Peso Pluma es el anticristo. El Papa es el anticristo. Ajá. Mr. Beast es el anticristo. ¿Y? Nayib Bukele es el anticristo, pregame. Bill Gates es el anticristo. Y Donald Trump es el anticristo, 6. O sea, los 6 son el anticristo. Entonces, agarramos a estos 6, los multiplicamos por 3. ¿Y qué da? No sé, multiplicar. ¿6 por 3? ¿6 por 3? No sé multiplicar. ¿6 por 3 es 18? No, 666. ¿Qué es 6 por 3? Es una muy buena pregunta. ¿Es cierto que mi hermano podría ser el anticristo? ¿Ya vieron todo cómo habla? Así que no cree en Dios. No, qué mentira. Yo nunca dije eso. No hace nada bueno. Tampoco es nada malo, pero... No hace nada. Pero bueno, yo creo que simplemente es un ser humano consciente, ¿no? De que el mundo tiene muchos problemas y quiere colaborar un poco. Y aparte es recibir visitas. Sí. A veces van a haber cosas que él no haga bien porque es una persona. Al final es un youtuber y se está metiendo a cosas serias, ¿verdad? Sí, eso sí. Dio un gran paso de pasar de ser un youtuber normal a ser un millonario filántropo. A ser un filántropo. No sé si hay como monopolio de filántropos, pero si lo existe Bill Gates lo va a mandar a matar. Sí. Bill Gates y Shakira. ¡Ay, está desnudo! ¿Se te hace guapo el anticristo? ¡Ay, no! ¡Mujer del diablo! Ya no vamos a dormir esta noche muchas personas así como yo. Aunque posiblemente, mira, el anticristo en realidad sea... El Heysenwolf. El Heysenwolf atropelló a un montón de personas así como si nada en YouTube. ¿Él podría ser el anticristo? ¿Él podría ser el anticristo? Porque no sé cómo le hizo por salir de la cárcel. Alguien muy demoníaco sale de la cárcel habiendo matado a seis personas. Ajá. Bueno, los dejamos con esta pequeña reflexión. Espero les haya gustado el video. La de que... ¡Ay, se muerce el anticristo! ¡Reflexión! ¡Reflexionemos sobre que Heysenwolf es el anticristo! ¡Reflexionemos sobre quién creen ustedes que es el anticristo! Yo creo que mi hermano, ¿sabes? Ni sabía que no creía en Dios. Dios mío, Dios te libre. Yo no dije eso. ¿No? ¿Entonces qué dijiste? Yo sugerí, lo sugerí, pero no... Por sugerirme, te fuiste al infierno. Ah. Pues ahí va a estar Mr. Riz gobernando. Y él me va a ayudar porque es un pilantrofo. Me va a ayudar a salir del infierno. Me va a ayudar a todos sus amigos a salir del infierno. Que le va a pagar a Dios. Me va a pagar el mapa para que no tenga que salir a todos. Nos ponemos teóricos, conspiranoicos y nos ponemos bien locos. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like. Y si miran ustedes que hay un 6 por ahí, si hay 6.000 likes, denle otro. Para que nos salgamos de esa diablura. Para que nos salgamos del inframundo. De las fuerzas de Satanás, del enemigo, del malicioso, del maléfico, del bastardo ese. Ay, no olviden usar el código JX99 en la tienda de Fortnite. Es que todo me lo roba. ¿Yo? Ah, te silo, ¿ves? No, ya no. Te silo. Anticristo. El cliente decía que el anticristo no me iba a dejar hablar a los demás. Ni me iba a dejar hablar a sus hermanas. Que iba a traer una hermana. Que ella sí era cristiana. En sí. Bueno, no olviden usar el código JX99 en la tienda de Fortnite o en la tienda de Epic Games. Ni modo que en cualquier otra tienda llegaban a la tienda de la esquina. Código JX99 en la tienda de Fortnite. Ay, chau. 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 Chau.